Bueno, estamos aquí de una fuente. Gracias por ver el video. ¿Vamos allá? Ah, sí, están en misa. ¿Vamos a ver allá? Mira, ahí hay unas... ¿Unas reliquias? Un escritas. ¿Un cementerio? Sí, un cementerio. Vamos a ver un fantasma. Bueno, aquí tenemos unas criptas. Y miren ahí, un poco... Aquí, así es como lo veríamos nosotros. Pero esto es recaptable, ¿verdad? Sí. Ahí está otro. Así lo tenían. Miren. Y así es como quedamos. Todos estos que vemos aquí, eran depósitos donde enterraban a los difuntos. Podemos ver allá. Dice ahí, miren, capilla, ¿eh? Capilla los difuntos. Y entonces, para ir allá, no sé qué es lo que tendríamos que hacer. Y esto, como estaba tapado aquí, probablemente se miraba un poco raroso. Es un cementerio, ¿verdad? Capilla los nichos. Capilla. Ahí lo han... Lo han... Lo han modificado, ¿eh? Sí. ¿Hay misa ahí? Sí, hay. Por eso es que permiten este día entrar. Siempre permiten, pero hay que parar. Madrera, ¿no? Menos de que digan, ¿verdad? En la cordera. Seguimos. Bueno, entonces, cuéntale la historia de aquí a ella. Relátelos. Cuéntelo. Este es el convento de Santo Domingo, de los frayles franciscanos. Ajá. Entonces, siempre las empresas extranjeras. Pues, hacen modificaciones y han hecho un hotel de cinco estrellas. ¿Dónde era el convento? Los días domingos por la mañana hay vía libre para entrar a ver todo acá. Pero aún en días normales se cancela y pueden entrar. Este es una vieja, es un hotel de cinco estrellas, ¿no? Bienvenido a Santo Domingo. Bueno, vamos a ver para acá. Nuestro recorrido por acá. Sí. Sí, vamos a ver si podemos entrar a hacer una parte de aquí. Ya que ahorita es. Y vamos a ir, como dicen ahí, al Museo Colonial. ¿Eh? Su calidad, su misericordia. Para acá. Y... Aquí podemos ver, de que allá hay un mini restaurante, pero está cerrado. Y vamos a tratar de subir a las escaleras. Este es algo diferente. Pero, como pueden ver, para llevarlos a... Ya. Vemos desde aquí una vista panorámica. Donde viene... La señora Mariceli. Y aquí lo han hecho como restaurante.